Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, estamos una vez más en Road to VGC 2015 y bueno, hoy realmente no os traigo, esto no es un vídeo realmente, es simplemente que yo personalmente estoy mirando sustitutos de Cresselia para meter el Trick Room en mi equipo porque como sabéis el equipo de Mea Camerupe y Cresselia me gustó mucho pero aún así he visto que Cresselia es muy... no es que sea malo, para mí es el mejor Trick Roomer que hay casi para el VGC 2015, pero he visto que tiene algunos fallos, como por ejemplo a X-Lash, que le countea totalmente con Bola Sombra, le hace muchísimo daño a X-Lash cualquier Pokémon Phantasma con ataques muy fuertes le puede destrozar y si te hacen un Focus a Cresselia con Fake Out y Bola Sombra de X-Lash o lo que sea la verdad es que es casi imposible meter el Trick Room y bueno, no se basa el equipo, ¿no? entonces, no voy a comentar particularmente para mi equipo, voy a intentar hablar un poco de cualquier equipo o Trick Room, pero va a ser un vídeo más bien en el que yo sinceramente no tengo preparado ningún guión no tengo ningún esquema ni sé de lo que voy a hablar, simplemente yo estoy en mi casa mirando ideas para Trick Room y lo voy a compartir con vosotros me estoy grabando, yo analizando los Pokémon, pero sin haber visto previamente nada ni con ninguna idea en la cabeza, ¿vale? o sea que bueno, vamos allá como os decía, no voy a hacer ningún combate ni nada Cresselia me gusta porque primero tiene la habitación, que va bien para para el VGC porque te puede meter terremoto por todos los lados y por otra parte aquí tiene las estadísticas, ¿vale? aquí abajo que las defensas son increíbles, son unas defensas increíbles tiene unas grandes defensas por lo tanto es que compensa mucho porque es que casi uno lo puede matar y tiene mucha defensa especial, el problema, ya os digo es a Iguislash, que es lo que me toca a los cojones yo estoy seguro de que voy a llevar en el VGC 2015 si llevo este equipo definitivamente, el de Trick Room de que voy a llevar dos Trick Roomers creo que me quitaré a Hariyama o a otro Pokémon, no lo sé o a Malactus, no lo sé, ya veré y pondré otro Trick Roomer, porque no lo sé, ¿vale? aquí tenéis a Cresselia, como os digo que está muy bien, pero me falla Iguislash por lo tanto voy a buscar alternativas necesitaría una alternativa que aprendiera refuerzo porque el refuerzo me viene genial obviamente que aprenda Trick Room pero que aprenda refuerzo si puede ser Día Soleado, que aprende todos los Pokémon y luego algún movimiento no hay tantos Pokémon que aprendan esto así de pronto, de cabeza me viene por ejemplo Aromatise, que puede ser un poco muy bueno Aromatise mismo, es un Trick Roomer muy bueno vamos a buscarlo por aquí, Aromatise, Aromatise Aromatise, ¿me vas a abrir una pestaña si puedo? no me deja maldito quería abrir una pestaña bueno, vamos a copiar vamos a copiar esto vamos a tirar para atrás aquí con Cresselia y vamos a pegarlo ahí soy un incógnito, cuidado para que nadie sepa mi estrategia en mi casa del UGC Aromatise, ¿qué es lo que me gusta? Aromatise personalmente he pensado en él por el vero aroma que lo que hace es que no te puedan hacer taunt obviamente yo a Cresselia lo llevaba con la hierba blanca no, hierba blanca no sé cómo se llama pero bueno, la hierba que hace que no te puedan hacer mofa pero con Aromatise ese objeto no es necesario porque su habilidad ya tiene ese efecto por lo tanto, es vamos, es prioritario esto porque si te hacen el mofa ya no puedes meter Triclum y ya pierdes por lo tanto, es muy importante si o si meter el mofa, el Triclum en el primer turno o en el segundo se hace proteca o lo que sea y por lo tanto, Aromatise me puede ir muy bien ¿qué más? el tipo fantasma bueno, pues el tipo fantasma como veis por aquí es por uno esa es neutral no tiene demasiado efecto tampoco las defensas de Aromatise son comparadas con las de Cresselia obviamente aquí están las de Cresselia 362 de defensa 367 304 de defensa especial 394 como veis 120 y 130 de base y 62 y 89 o sea no tienen ni punto de comparación las defensas de uno y del otro es decir, Cresselia es una patada comparado con este Pokémon o sea, Aromatise es mucho más malo defensivamente y a nivel de PS no es malo Aromatise pero tiene menos también o sea sale perdiendo realmente en todo Aromatise excepto en en ataque en ataque sí pero lo bueno de Aromatise es que es muy 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 lento 29 de base de velocidad y Cresselia tiene mucha velocidad aunque lo puede ser muy lento obviamente pero Aromatise ya de por sí tiene una base de velocidad que es malísima por lo tanto para Trick Room le viene genial cosas buenas que tiene Aromatise como les decía voy viendo sobre la marcha tiene el Bel Aroma no le puede renacer Town por lo tanto objeto yo quizá le pondría la valla de acero para que no le afecte el acero no sé cómo se llama ahora mismo la valla pero ya sabéis de qué valla hablo la que hace que el tipo acero te afecte menos aprende de esfuerzo si mal no recuerdo voy a buscar Helping Hunt ahí está Move Tutor Attacks Helping Hunt vale aprende por Tutor Helping Hunt aprende por Tutor Helping Hunt aprende por Tutor eso es interesante vale me gusta eso es por una cosa que luego comentaré vale Helping Hunt aprende de refuerzo aprende de Trick Room por tanto para ayudar a Medakameru viene genial o a Hariyama por ejemplo o a Hitmon todo el Pokémon que saquemos con Intimidación por ejemplo va a venir muy bien este Helping Hunt además obviamente prendería Soleado seguro porque todos los Pokémon lo aprenden ahí está y a Soleado y Danza Yubia como todos los Pokémon casi y pues una buena alternativa si vemos que el rival tiene a Gislice en el equipo o a otro Pokémon que nos conte totalmente a Cresselia no queremos sacar a Cresselia pues tenemos a Armandese además esto es lo que aprende Heal Pulse Pulso Cura ahí está además lo aprende directamente Pulso Cura que nos puede venir bien según qué situaciones Pulso Cura puede ser muy buen movimiento Pulso Cura puede estar muy bien así que habría que hacer a este a Armandese el máximo de PS y repartir las defensas calculando de qué ataque se puede salvar obviamente ataque y velocidad nada esto a cero naturaleza en contra y ataque y ataque especial da igual le metes por ejemplo brillo mágico para acabar con algún Pokémon con Manda Focus o en plan beso drenaje para acabar con Mega Salamence y algo así y ya está yo creo que así ya está bien aunque ahora sí da igual porque Salamence con un poder pasado te lo cargas de Mega Camero o sea que da igual bueno yo sigo pensando en mi estrategia esto es como si estuviera hablando solo bueno realmente es lo que estoy haciendo pero bueno porque os decía lo del Helping Hunt por tutor me interesa porque Dusclops en tercera generación en Pokémon XD y Colosseum o uno de los dos nada no estoy seguro aprendía Helping Hunt el de Pokémon bueno el Pokémon oscuro aprendía Helping Hunt luego ya nunca más puede aprender Helping Hunt o sea que voy a buscar a Dusclops porque es un gran Tick Groomer además con mineral evolutivo es increíblemente defensivo voy a buscar a Dusclops que tiene que andar por aquí esta y obviamente no puedo usar un poco en tercera generación porque tiene que tener el Pentágono pero vamos a ver si depende Helping Hunt de alguna forma ni que sea por tutor de XE de Ruiz of Fury perdón move tutor attacks binzo fire punch bla 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 no tío no tío me encanta porque ni siquiera sale como transfer only moves es decir ni siquiera sale como transferencia pero os prometo por mi vida que aprende refuerzos más he usado en cuarta generación refuerzo con Dusclops de al lado de Metagross con explosión ¿por qué me interesaba Dusclops? me interesaba mucho primero porque aprende refuerzos segundo porque tiene una defensa es de la hostia aquí lo veis o sea mucha defensa poca vida eso es verdad pero mucha defensa con mineral evolutivo y un tipo bueno fantasma no le afecta el fake out o sea genial que no le afecte el fake out es casi que prioritario en este metagame para hacer trick room que no le afecte el fake out es genial además rever al objeto el rival que es muy interesante esto y eso si aprende refuerzo era la hostia pero no lo aprende eso es lo que le falla que no lo aprende mmm que pena que pena bueno es que es muy difícil encontrar poca que aprendan refuerzo no lo voy a tener tan fácil de otras formas a poca que metan trick room y y que puedan estar congeniados digamos con megakameru por ejemplo por ejemplo podría ser trevenant porque por ejemplo trevenant es muy lento se puede usar como trick roomer creo yo yo creo que se puede usar y el tipo planta viene perfecto en trevenant porque así protegemos a megakameru ya que su única habilidad es por 4 al agua que es lo que más le duele por tanto trevenant vendría genial ojalá tuviera algo o sea perdón ojalá tuviera colector como malactus sería genial que tuviera colector un poco como con colector que fuera el trick roomer sería la hostia pero eso ya si que no lo voy a encontrar eso ya si que no existe en fin trevenant aquí está tiene natural cure tiene frisk que también lo ve el objeto y tiene harvest que es como más se usa con harvest en fin trevenant tipo fantasma planta no le afecta al fake out que eso ya es interesante velocidad lento bien defensas malas bueno bueno malas bueno normales y vida bien ataque tiene muchísimo ataque por tanto aparte como trick roomer puede servirnos para pegar o sea realmente puede pegar este trick roomer a debilidades ya lo veis al fuego al hielo por ser tipo planta al borado por ser tipo planta y al fantasma y al y al y al y al y al siniestro pues el tipo fantasma por tanto ninguna debilidad o sea ningún tipo le cubre al otro es un tipo bastante malo de trevenant es muy difícil de usar este pokemon no no vale la pena para trick roomer este se descarta directamente me gustaba por el tipo para proteger a cameroe pero lo veo lo veo casi imposible de usar no no le acabo de de ver el que otro pokemon que podría usar a ver volvemos al refuerzo porque es que si no me quedo aquí y no salgo de aquí mmm un pokemon que aprende en refuerzo yo lo hago de mente ni siquiera me lo miro me prefiero pensarlos a lo mejor bueno a lo mejor no casi seguro que que gotitel gotitel es de quinta gotitel eh aprende creo yo incluso gotorita podía utilizar porque gotorita yo me acuerdo de mi amigo jordi que fue al vgc del mundial eh fui con gotorita es conocido por usar el gotorita y le fue genial lo que pasa es que ahora con tanto ah no lo veo con tanto ahí está lo diré con tanto desarme que te quiten el mineral evos casi seguro en el vgc por lo tanto no me acaba de convencer el gotitel ni el gotitel interesante interesante todo las habilidades realmente de gotitel tiene frisk que viene bien para el lado el objeto del rival aunque no es la más importante tiene competitive vale que este sí que es interesante porque si nos sacan un poco con intimidación nos aumenta por dos el ataque especial por lo tanto para pegar ya nos viene genial porque gotitel dentro de de lo malo bueno dentro de lo bueno tiene 317 de de defensa especial y tiene bastante vida es decir puede ir muy bien gotitel como trick rumor además tiene si no le ponemos competitive por el que no queremos pegar o por lo que sea tiene shadow tag o sea sombra de trampa con sombra de trampa gotitel es que como te sacan un mal pokemon delante para el rival no pueden hacer nada no lo pueden sacar no sé que vuele o tenga levitación o algo por el estilo pero está muy bien además ese kiko como que de serio no tiene levitación pero no pasa nada unas defensas muy muy decentes base 95 base 120 base 130 por aquí y base 110 tiene menos que creselia en todo pero pero es muy bueno en tanto a que tiene refuerzos se llaman los refuerzos helping hand la prende por tutor o sea perfecto trick room y demás o sea es como un creselia digamos es como un creselia pero con menos defensas y con la capacidad de con la capacidad de dejar atrapado al rival con sombra de trampa me gusta me gusta pero el tipo es el mismo que creselia y y tipo psíquico pues o sea no me chilega tener dos psíquicos para hacer trick room que son que pierden contra a gisla es igual este incluso pierde más que que creselia porque bueno pues porque tiene menos defensa así de claro a ver gotorita vamos a ver gotorita voy a abrir una nueva pestaña voy a comparar estadísticas con con gotitel gotorita 260 o sea base 70 y base 95 base 110 y base 65 hombre hombre y por psí solo pierde 20 ps mmm mmm no está tan mal eh gotorita cuidado obviamente no puede pegar tan fuerte pero no hay mucha diferencia entre gotorita y gotitel gotorita puede estar bien sinceramente sinceramente me gusta también tiene seadotag tiene las mismas habilidades tendría que probarlo pero aún así creo que no llega a la defensa de creselia es decir si 70 lo multiplicamos por 1,5 vale son 105 de base 120 tiene creselia y defensa especial de 65 si multiplicamos por 1,5 son 42,5 más que son 120 y pico vale pero da igual porque creselia tiene 130 o sea que no no sale a cuenta para nada y ps tiene muchos menos que que creselia ya veis que creselia tiene muchísimos más por tanto no acaba de servir tanto como creselia por desgracia o sea de momento me quedo con creselia con creselia que está aquí y aromatice porque aromatice tiene por un lado lo del taunt que viene genial tiene bueno que te pones la valla de acero y ya está le puedes salvar el tipo porque al fin y al cabo tipo veneno nadie te va a pegar con veneno casi en el OGC creo yo con mucho saldrá de gislash y te meterá eso un ataque de acero cabeza hierro lo que sea y te puedes salvar gracias a la valla lo malo es que le afecta el taunt pero claro es que para que no te afecte el taunt tienes que ser fantasma si eres fantasma de gislash te jode es que el problema es que a gislash me jode me da mucha rabia eso yo creo que lo mejor es poner protect al trickrumer os lo juro ponerle protect a creselia por ejemplo y en el primer turno a megacameru va a hacer onda ignea o lo que sea o tierra viva y dárselo a gislash para que se muera y luego hacer el trickrumer al siguiente turno ya porque si no es complicado bueno otras alternativas para trickrumer ya estoy quedando sin ideas pero creselia y albatis están bien realmente me gustan para probarlos claro es que te afecta al tipo agua mucho entonces un pokemon de planta que fuera capaz de aprender el trickrum o eléctrico pero eléctricos que aprendan trickrum y que chupen el agua no existen un pokemon con colector que aprendía refuerzo no debe existir no debe existir vamos a buscar colector en wikidex aquí es una publicidad de páginas que ni me pagan ni nada así de claro a mi no me paga wikidex ni nada pero bueno aquí lo veo más visual en fin me sale publicidad de yoigo por ahí colector ninguno ah bueno vale sí aprender refuerzo malaltus obviamente no lo había pensado yo tengo malaltus en equipo con refuerzo pero no tiene trickrum porque malaltus aguanta muy poco yo me refería a un pokemon que aprenda refuerzo y aguante eso no existe eso no existe porque clarily no aprende refuerzo ni flipando o sea refuerzo tiene que tener manos al menos para poderlo hacer como maraltus pero mira luminion que gracia pero clarily no tiene manos ninguna está cargando vamos a ver está cargando un poco lento hoy esto vamos a parece que como que se ha colgado incluso se ha vuelto loco me sale publicidad de repente ah vale pues estoy en incógnito claro oh no publicidad de tías raras no tío que fuerte es verdad que estoy en incógnito no tengo nada bloqueo en incógnito que fuerte en fin pues vale sabes no sé porque es tanta publicidad extraña ni que yo mire la página así os lo prometo bueno por algún motivo no me deja darle aquí ahora refuerzo nada no se puede perder refuerzo no se puede perder refuerzo ya está bueno pues tiene que darme con aromatiza y con y con que se lea slow bro podría ser chulo dentro también pierde contra xlash con desgracia todos pierden contra el puta xlash si tienes alguna idea poned en los comentarios y hay algún vídeo añadido slow bro slow bro slow bro slow bro está más para abajo o más para arriba es que slow bro no lo acabo de situar bien en la poke está por aquí slow bro ¿verdad? a ver ahí está slow bro slow bro oblivious a un tempo y regenerator vale muy bien super lento mucha defensa muchísima defensa pero este es el mega pero bueno sube a muchísima defensa menos defensa especial para xlash tendría que ser casi que slow king más que slow bro casi que slow king lo menos que slow king no tiene mega evolución pero claro no podemos mega evolucionar porque tenemos mega camelu tendría que ser slow king más bien por tema de defensa especial me refiero para salanos de xlash a ver slow king slow king quizá al revés que slow bro 110 de defensa especial pues está bastante bien el tipo pues obviamente le afecta como como crecelia por tipo que es o sea agua psíquico pero bueno tiene regenerator tiene alguna cosilla así chula aprende aprende trick room refuerzo no aprender que es helping hand la aprende helping hand este que ya me quedo sin idea ya es que no me quedan trick roomers o sea tengo a gesselia ya lo matice difícilmente voy a encontrar uno mejor no creo que lo mejor es que coja a gesselia sinceramente le ponga protect y en el primer turn lo mate a xlash como sea con un hariyama o o ya más es complicado ¿no? pero con un mea lopuni no porque no puedo mea evolucionarlo pero con mea camero a full si vas a hacer bastaguardia le metes tierra viva y si no vas a hacer bastaguardia perdón le metes onda ignea lo matas a él le matas a su compañero y ya está y luego sin de turno metes el trick room y con camero me haces protect y ya está y te abarras que te maten a camero y en el caso de ver a xlash y tener mucho miedo yo creo que lo mejor sería meter a lo matice por el tema de que te vas a salvar o otro propon que pueda ganar la gesselia no sé y por el tema de no sé ni que voy a decir ya no sé me he quedado de repente me he quedado en blanco pero bueno por el tema de tener otro trick roomer de un tipo diferente al que te crees ella que no sean efectivas las mismas cosas que las suyas que es lo interesante de este set en fin yo creo que voy a dejarlo aquí porque ahora mismo no se me ha acabado de ocurrir más trick roomers interesantes para el VGC 2015 no se me ha acabado de ocurrir ningún trick roomer que puedas ayudar que pueda ayudar bien a a Cameroop que tenga refuerzo que es lo que me interesa y que además eso tenga refuerzo que es lo que me interesa y que tenga buenas defensas para poder aguantar cualquier golpe lo más interesante yo creo que va a ser coger meter a gesselia con 2-5-2 de defensa especial y 2-5-2 de ps y y armatice más o menos igual y meter esos dos y ya está yo creo que sí que lo voy a dejar así así que bueno espero que os haya gustado este pequeño road to VGC 2015 yo os digo que ni siquiera ha sido un vídeo he sido yo haciendo mis cosas pero bueno así que yo me despido ya como siempre os digo like si os gustó este vídeo comentad si os ocurre alguna idea ¿vale? suscribiros para más dadle a like a la época de la edad y nos vemos en el siguiente hasta la próxima suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta la 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 turururu paparababababa turururu que la la turururu la turururu te la la hasta la próxima